Hola qué tal, hoy te voy a decir qué es lo que más probable te esté pasando si en Windows 11 la cámara se ve negra y no muestra la imagen que tenía que mostrar, ahora vamos a ver cómo está mi cámara, como ves esta es la cámara de una notebook y lo que voy a hacer ahora es ver si en Windows todo está funcionando bien, primero voy a hacer clic aquí para ir a configuración y ahora hago clic en configuración relacionada y después en cambiar la configuración de privacidad hago clic en sí para abrir configuración y en privacidad y seguridad voy hacia abajo hasta donde está la cámara, aquí estaría y hago clic aquí ahora bien, lo que vamos a ver acá son los accesos, como ves están todos activados en el caso de que hubiese alguno desactivado lo activamos por las dudas vamos más abajo y aquí donde dice opciones de configuración relacionadas hacemos clic en configuración del dispositivo de la cámara, donde dice cámaras conectadas haces clic en tu cámara y ahora en este visor se debería ver lo que está tomando la cámara en este momento, pero como ves se ve en color gris podés hacer clic donde dice solucionar problemas y se va a abrir esta ventana donde te va a ir haciendo una serie de preguntas en lo que tenés que contestar solamente sí o no y va a intentar solucionar el problema automáticamente con varios pasos como por ejemplo ahora que te pregunta si está conectada la cámara al equipo en este momento podés hacer clic en sí y así va entonces intentar reparar después de cara de reparación te va a pedir que volvás a probar la cámara y así hasta tratar de solucionar el problema supongamos que hemos hecho todo esto y todo está bien, no encontró ningún problema vamos a lo siguiente por ejemplo si esto estuviese deshabilitado lo habilitas otra cosa que puedes ver es la configuración del brillo, el contraste, la rotación y también podés restablecer la configuración predeterminada haciendo clic aquí bien, si vamos más abajo donde dice configuración de privacidad de la cámara y hacemos clic vamos a volver donde estuvimos recién a privacidad y seguridad que ya habíamos revisado todo si estaba activado una cosa más que podés hacer es revisar el controlador vas a inicio y haces clic derecho ahora vas donde dice administrador de dispositivos se abre esta ventana y buscas la cámara en el caso de que no veas la cámara podés hacer clic aquí donde dice ver y después donde dice mostrar dispositivos ocultos eso en el caso de que no la veas haces clic en la cámara y este sería el controlador haces clic derecho en el controlador y ahora vas a propiedades como ves dice que este dispositivo funciona correctamente puedes hacer clic aquí arriba donde dice controlador están los detalles del controlador y también puedes hacer clic en actualizar controlador hacemos clic aquí donde dice buscar controladores automáticamente y lo que nos dice es que está instalado el mejor controlador para este dispositivo o sea que esto también estaría funcionando bien una vez que hemos revisado todo eso y todo está bien podemos concluir que en Windows no hay ningún problema entonces como vas a ver ahora lo que está pasando es que la cámara está mal conectada también puede estar dañada pero lo más común es que esté mal conectada como vamos a ver ahora lo que voy a hacer es filmar con mi celular esta notebook que tiene la cámara en la tapa y voy a presionar la parte de atrás de la tapa por detrás de la cámara y vas a ver que ahí va a aparecer la imagen en la pantalla esta sería entonces la cámara que no funciona esta es la tapa de la notebook y la camarita estaría por acá ahí está la cámara voy a apoyar mi dedo al costado de la cámara y el otro detrás lo que voy a hacer es presionar con este dedo la tapa de la notebook y vas a ver como aparece la imagen en la pantalla ¿ves? aparece la imagen y se queda congelada y yo vuelvo a presionar pero aparece la imagen como ves la computadora funciona bien no hay ningún problema en Windows y lo que pasa es que la cámara está mal conectada también si tenés una cámara externa te puede pasar lo mismo que no se vea porque está mal conectada pero lo más importante es que aquí no hay que hacer ningún cambio en Windows porque eso no va a solucionar absolutamente nada y además se pueden perder archivos lo que habría que hacer aquí es desarmar la notebook sacarle la tapa por ejemplo y reparar la conexión de la cámara si no tenés seguridad que lo puedas reparar lo mejor es llevarlo a un servicio técnico o alguien que lo pueda reparar espero que puedas solucionar el problema de tu cámara si tenés alguna sugerencia escribirlo en comentarios acordate de darme like y también puedes suscribirte al canal chau hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!